Y bueno, de cara también a este regreso a FMS, FMS este año es como muy diferente de las dos temporadas de hecho a la que participaste, o sea ya el sistema de votación es súper distinto, el formato también es muchísimo más corto, ahora son dos batallas y de 10 minutos, y encima están metiendo como en el random mode este, están metiendo muchas rondas en las que yo me imagino que a ti te vendrían muy bien, o sea, han quitado muchas rondas, estas que eran igual de como muy técnicas tal vez o muy así, y han metido por ejemplo, no sé si has visto el infiltrado, que es la ronda que se mete un tío a la batalla. Tenía pendiente pero todavía no lo he visto, el infiltrado es que se mete un tío y tienen que batallar los dos contra él, contra el que se mete. Sí, bueno, más bien es como una triple amenaza, como que puedes tirarle también al otro, pero sí que es como, creo que a ti que el show te viene como anillo al dedo, creo que eso es como muy showman. Después también hay otra que han metido, que se llama stage mode, que es como, imagínate, en vez de que la temática sea playa, por ponerte un ejemplo, como que todas las pantallas ponen como si fuese como un vídeo, como simulando una playa y ponen en el escenario como toallas, pelotas de playa, raquetas, cosas así. Vale, como que te metes, estás dentro de la playa. Exacto. Vale, qué guapo. Es que esas dos cosas, por ejemplo, yo imaginándome he dicho, guau, es que esto al arcano le puede venir que flipas. También el tema del kickback, que es lo de preguntar y que te preguntan la primera barra y tú respondes, eso por ejemplo no te lo he visto a ti hacer nunca y me parece también que puede ser... Y eso cuando te hacen la pregunta, ¿tienes que responder rimando, rimando? O sea, ¿con la terminación de la pregunta o no hace falta? Eh, no, o sea, a ver, realmente creo que sí que es verdad que si se junta, que se te ocurre una idea muy guapa y encima sigues todo el patrón en la misma terminación, creo que es como que suele quedar como más guapo, pero igualmente hay mucha gente que, por ejemplo, imagínate, yo que sé, te dicen algo acabado en on, les responden en la primera barra algo acabado en on y después ya para acabar el patrón pues cambian y dicen con la idea que les da la gana, ¿sabes? O sea que realmente es un poco libre, puedes hacer un poco lo que quieras. Vale, 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 pues mira, esto me está sirviendo para solucionar dudas porque esto me ha venido, eso, viendo un pregunta-respuestas y quedándome con ¡Hostia! ¿Habrá que hacerlo con la misma rima o no? Vale, perfecto. Ya te digo, o sea, si te sale algo así creo que queda muy guapo, pero si no es un poco, da un poco de libertad creativa, en plan puedes hacer un poco lo que te da también, porque claro, tío, imagínate que te empiezan a preguntar con, no sé, la terminación isósteles o una cosa así rarísima, ¿sabes? O sea, igual es complicado hacer un patrón entero. Eso es, eso es, sí. Para gente como tú y yo, sí. Sí, 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 sí. Bueno, a mí, yo el primer kickback que hice en mi vida fue contra Chuty en una USN y me empezó a hacer todo el rato, las preguntas eran del palo de, ¿te has visto la última película de Ratónpolis? ¿Sabes? Y como todo el rato así, tío. El hijo de puta. El cabrón. Ratónpolis. Sí, 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 sí. O la película de Jack Nicholson. Es que no sé, me hizo así varias que me rompieron. Qué grande, qué grande, qué grande. Ay, pues muy bien. Pues fue un placer, tío. Que vaya genial todo y nos vemos. Venga, amigo. Venga. Hasta luego. Sale, este es el podcast más increíble de todos los tiempos, ¿eh? El encendiéndose, la intro tal, con el micro, impresionante. No, bueno, te iba a preguntar ahora, también relacionado con esto de Perú. He visto que la gran mayoría de la lista todavía no les conocías, aunque has ido reaccionando un poco estos días y has visto gente. De lo que has visto hasta ahora, ¿quiénes son los que más te molan o los que más te sorprenden? Los que más... A ver, la putada que tengo es que lo que me han enseñado es los mejores momentos de todos. Entonces todos me dan miedo, todos me dan mucho miedo. Y hay auténticas bestias y, vamos, ahora mismo todos tienen mi respeto y un poco de mi temor. Pero así los dos que más me han sorprendido yo creo que son Cajé y Black Coat. Ok, 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 ok. Sí, 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 sí. Que he visto cosillas ahí que me han molado. Pero es que yo qué sé, pero de todos, de todos he visto cosas muy guapas. Entonces, pues nada, es cuestión de seguir investigando y ver qué me encuentro. Además, Cajé es justo debutante este año, si no me equivoco, como en lo que es la liga en sí. Y bueno, Black Coat sí que lleva más, pero también no sé, son enfrentamientos interesantes. Nunca esperé ver un arcano contra Cajé, la verdad, ni un arcano contra Black Coat. Así que veremos qué nos depara este año. Eso es. Y hablando de tu anterior, como el año pasado también habías hecho como un especie de mini regreso, pero en vez de FMS habías ido para lo que fue Red Bull. De hecho, habías hablado conmigo antes y yo después me quedé como sintiendo un poco culpable porque como que habías dicho que no te habías encontrado nada y me quedé como, joder, es que yo en el podcast la animé, le dije, tío, apúntate. De hecho, nos apuntamos los dos y los dos nos cogimos una mierda ese año. Tío, me hundiste la vida, cabrón. Me metiste cosas pájaros en la cabeza y al final nada, al final me comí una mierda. Qué desagradecido, encima que me mantiene un año en FMS, tío, y yo le destruyo la carrera de esta manera. Exacto, exacto, exacto. Qué mal. Nada, bueno, tío, había que probarlo, había que probarlo. No estuve conectado, no sé, las cosas no se dieron como yo esperaba y ya está. Tampoco voy a llorar. Ojalá se hubieran dado como yo esperaba y hubiera podido conectar con el público y el público hubiera vibrado con lo que yo hago y hubiera sido ahí como todo, ¡ay, qué bonito, qué guay, qué liada! Pero no fue así, así que, bueno, no pasa nada. O sea, es que creo que más allá de que no te encontrases al 100% y eso, para mí la participación que hiciste fue buena. O sea, dejaste varios momentos guapos, respondiste bien. Y para mí lo que pasa fue un poco que el público, no sé si era como un público como poca gente y muy como local de allí o algo así, porque fue un efecto raro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el momento en el que tú sales al escenario después de, no sé, cinco años o seis años retirados, en la primera ronda de todas, y te tocaba con Taros, creo que era, y nada más ir los dos al escenario, el público, antes de empezar la batalla, estaba coreando Taros, que es como, no digo que no le puedan corear, pero sí es verdad que cuando vuelvo una leyenda del freestyle después de cinco años, que la primera reacción sea gritar al rival y nada más empezar, es hiper random. Imagínate, imagínate cómo me sentí yo. O sea, que es que, a ver, que obviamente está genial que griten a mi rival y me parece perfecto y se lo merece y todo el respeto para él. Pero, no sé, a lo mejor peco de iluso, pero lo que yo me esperaba era que la gente me coreara mi nombre o me gritara o me aplaudiera, o no que la reacción generalizada fuera gritar el nombre de mi rival. Sí, no, yo también, si no, no te habría dado ese consejo, evidentemente, no soy tan hijo de puta, pero bueno, veremos. Yo creo que en Perú, voy a decir que en Perú te van a recibir fatal para hacer el contragaje ya ahora. Es una malísima idea que vayas a Perú, te lo digo, te van a tratar como el culo, vas a perder todas las batallas y es imposible que seas campeón, que lo sepas. Este es el corte que voy a coger yo para subir a mis redes. Esto me dijo Forze de Perú, perfecto, lo tenemos. O sea, acaba saliendo campeón el primer post automáticamente. Exacto, exacto, exacto. Y tío, en estos tiempos, o sea, tú realmente has vivido varias generaciones de freestyle, o sea, tú ya estabas antes del parón de Red Bull, viviste los tiempos de 2009, 2008, teniendo 15 años. También después viviste el post parón 2014, 2015, 2016, todo eso. ¿Qué diferencias encuentras en el freestyle y las batallas que ves a día de hoy con las generaciones que has vivido? Bueno, es que las diferencias evidentes son a nivel técnico. O sea, que la peña va hiper, vamos, muchísimo más preparada, rapea muchísimo mejor, con mucho más gusto. O sea, de hecho, aunque... No, 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 no Gracias.